Con el objetivo de conocer los desafíos de la educación en Guatemala desde la necesidad de una reforma educativa como un tema de interés general, abordados por todos los sectores involucrados, se llevó a cabo una entrevista al docente universitario y educador José Moreno. A través del espacio de opinión de Canal Antigua, José Moreno compartió el tema sobre la reforma educativa desde la transformación curricular que propicie un desarrollo integral de los estudiantes. A la luz de la reforma educativa, que es un producto del Acuerdo de Identidad y Pueblos Indígenas, allá por el año 1998, se empieza un modelo que se denomina la reforma educativa. En esa reforma educativa se cambia el paradigma educativo, cambiando algunos aspectos de la educación y por lo tanto se cambia la currícula escolar. Sí se sigue aprendiendo lo mismo, se sigue aprendiendo puertos, ríos, lagos de los países con un enfoque distinto. Tú y yo, con algunos años de diferencia, lo aprendimos tal vez de memoria, ¿verdad? No es porque era el momento aquel en que la memoria era muy importante. Hoy se hace bajo otro enfoque. No hay, eso sí, evidencia que nos compruebe que el aprendizaje de aquel entonces era mejor o peor que como lo están haciendo ahora. Pero, ¿por qué cambió el enfoque y por qué la currícula? La reforma educativa tiene cuatro ejes. Los cuatro ejes son principales. Número uno es la vida en democracia y la cultura de paz. El número dos es la unidad en la diversidad. El número tres es el desarrollo sostenible. El número cuatro, ciencia y tecnología. A la luz de esos cuatro ejes, entonces se reforma la currícula. ¿Ha habido errores? Ha habido errores. ¿Se puede enderezar el camino? Sí se puede enderezar. Ahora, digamos que en resumen, se sigue aprendiendo lo mismo con diferente enfoque. Probablemente eso ha desempoderado algunas de las cosas que tú y yo consideramos normales en el sistema educativo. El derecho a la educación se garantiza a los guatemaltecos en la Constitución y obliga al Estado a propiciar y facilitar la educación. Cada cuatro años hay cambios en las autoridades del país y todos los gobernantes presentan distintas propuestas en educación. Algunos sectores señalan que es urgente la transformación curricular en Guatemala. En este espacio, el docente universitario refiere qué se necesita para que esto se dé. Digamos que en el tema curricular no se hizo un trabajo muy eficiente en esa parte. El currículum nacional base que tenemos viene de los mediados de la primera década del 2000. No ha sido evaluado eficientemente. Sí, unos 15 años por ahí. Sí, más o menos unos 15, 18 años no ha sido evaluado eficientemente. No ha llegado al aula totalmente porque nos saltamos algunos pasos. Uno de los pasos principales de ese currículum que está muy bien estructurado a la visión de aquel entonces era la formación del profesor. Y los profesores no tienen institucionalmente un sistema de formación continuo. En mi opinión, todos los profesores deberían ser sujetos de formación año con año en varias áreas. Digamos que las competencias docentes han variado mucho desde que yo me gradué de maestro, porque tengo el gusto de ser maestro de educación primaria, a lo que tenemos ahora. A nosotros nos formaban con dos competencias, la pedagógica y la disciplinaria. Es decir, saber lo que enseño y saber la pedagogía para enseñarlo. Un modelo que fracasó un poco en el camino porque lo que nos enseñaban no era muy robusto. Luego se agregaron las competencias tecnológicas, pero no se entendía en ese entonces la tecnología únicamente como digital, abarcaba todo el concepto de tecnología. Y luego en el esquema actual se agrega la investigación. Esa parte podría haber hecho que la evaluación de la currícula fuera más constante y que hubiera un mayor control sobre la misma. Pero respondiendo a tu pregunta, si con la pandemia se modificó, no. Digamos que en la pandemia hicimos un buen esfuerzo todos los docentes porque carecemos de muchos recursos, pero realmente lo que se hizo fue virtualizar la educación. No hubo un sistema de educación en línea formal, que eso requiere otras competencias y otras habilidades. Si me preguntas qué aprendimos de la pandemia, yo te diría que en el gremio docente no aprendimos lo necesario. Y lo más triste es que muchos regresaron a hacer lo mismo que se hacía antes de la pandemia. Y eso nos va a causar problemas porque no nos va a dar el acelerador necesario para que estos niños que perdieron competencias de comunicación por el aislamiento, digamos hay bebés pandemia que sus primeros cuatro años lo vivieron en pandemia, carecen de esas competencias de comunicación, ¿cómo las vamos a atacar? Esa desvirtualización del uso de la tecnología para aprender que cansó a los jóvenes y adolescentes y provocó un cierto alejamiento porque, oh sorpresa, también se puede aprender con la tecnología y no solo jugar, no agradó mucho. Hay muchas cosas por hacer, ojalá lo logremos. Ese es un reto titánico de todos y no digamos de las autoridades de educación. La promoción de la ciencia y tecnología, así como los nuevos métodos de enseñanza, son otras de las demandas generales. Ha tenido un buen esfuerzo en aglutinar áreas de conocimiento. Digamos, antes se llevaba por separado artes plásticas, artes industriales y cosas por el estilo. Hoy se aglutinó en un área para lograr la integralidad de todos estos conocimientos. No sé, porque no se ha evaluado, si está surtiendo los efectos que queremos que surta. Y esa sola área, ¿cuál es? Ese es el área de productividad. Así sea, productividad. En donde, digamos, se junta contabilidad con emprendimiento y cosas por el estilo. No sé, porque no se ha evaluado seriamente, si está surtiendo los efectos que la pedagogía cree que va a surtir. Porque una de las cosas importantes en educación es, hay que evaluar. Evaluemos qué sucedía y qué producía. Y hoy evaluemos qué sucede y qué está produciendo. Y contrastar la producción para que el país no tenga más rezago en ese modo de vida que los ciudadanos tienen. Tú tienes razón en algo. El sistema educativo debe educar para la vida. Porque no sabes qué te va a tocar vivir después. Digamos, ponte que tú sales de Banchier. Te enseñaron un oficio y un arte. Está bien, perfecto. Pero si te ganas la lotería, vas a dejar el oficio y el arte. ¿Y quién te enseñó a vivir con esa cantidad de dinero que te ganaste en la lotería? Nadie. Entonces, todas esas competencias para enfrentar los diferentes escenarios de vida lo están haciendo otros países. ¿Por qué están fortaleciendo áreas como la cocina y cosas por el estilo? Porque las generaciones nuevas tienden a no unirse en familia. Se unen con una pareja, no se casan, probablemente no tienen hijos, la tasa de natalidad ha disminuido. Entonces, él tiene que saber cocinar, planchar, lavar su ropa. ¿Me entiendes? Algo que intuitivamente, y ese es un tema importante, a ti y a mí en casa nos enseñaban. Entonces, ¿cómo la escuela se fortalece? Haciendo los esfuerzos académicos, pero llamando de nuevo a la parte familiar a que se incorpore y regrese y tenga cercanía. Eso es un alejamiento que no le gusta mucho a la gente hablar, pero dadas las carreras, el alto nivel de trabajo de los padres de familia, ya no tienen el tiempo de ir a preguntar, ¿cómo vas tú? Ya no están enterados de qué hacen. Yo siempre hablo del ejemplo de mi padre, trabajaba mucho, pero siempre estaba atento a qué aprendíamos. Y me preguntaba, ¿qué aprendiste hoy tal cosa? Y al día siguiente, ¿qué aprendiste hoy tal cosa? ¡Ey! Dos días en lo mismo. O sea, estaba pendiente del tema. ¿Me entiendes? Eso es una labor colectiva. Por eso es importante este tipo de espacios, porque conforme tengamos espacios donde la educación sea un tema habitual, vamos a entender cuán beneficiosa es un sistema educativo sano en el que todos colaboremos. Y eso nos va a llevar a un desarrollo que todos ansiamos, pero que por este momento se ve escabroso, complicado y lento. Para ver la entrevista completa, lo invitamos a escanear el código QR que se encuentra en su pantalla. También puede visitar nuestra página de YouTube de Canal Antigua.